Mesa redonda y turno de preguntas que, si os parece, damos comienzo en este momento. Entiendo que el resto de los participantes, de los ponentes de la mañana estáis todos conectados, ¿verdad? Y me gustaría también decir, le estáis viendo aquí a nuestro lado, que Julio César Valle Perulero, que en la jornada de ayer fue ponente y nos hizo una estupenda visión sobre los informes periódicos y su relación con los museos endográficos. Está presente hoy también con nosotros en el ministerio y le agradecemos también su presencia esta mañana y ya casi horas de la tarde. Y sin más, si queréis, Carmen, me parece que tiene alguna cuestión que ha ido surgiendo, que han ido lanzando algunos de los asistentes. Hay dos preguntas. Una es dirigida a Emilio y es de Elena Vázquez, que es una compañera nuestra, que también está implicada en la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Y Elena pregunta concretamente a Emilio que dónde se alojan los vídeos y audios en el proyecto Etnoesfera. Por ejemplo, en los de la colaboración con la Fundación Jiménez Díaz, ¿se enlazan directamente a la Fundación o los tenéis descargados en servidores? Emilio, disculpa, tienes apagado el micro. Ahora, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Pues mira, al respecto del alojamiento, que efectivamente siempre es un tema complejo por espacios de servidores, el tema de vídeo, los audiovisuales, hemos preferido llevarlos directamente a YouTube. Primero, están alojados allí y segundo, también generan un impacto más potente, digamos, para el centro, en cuanto a visionado, que si los alojáramos en espacio de servidor propio. Es decir, los puntos de acceso son mucho más amplios desde YouTube o la manera de acceder a estos vídeos, ¿no? Eso está en eso, alojados en YouTube. Respecto al audio, el audio, al estar en MP3, no pesa, no consume mucho espacio de servidor. No hace falta mucha capacidad de repositorio, con lo cual los tenemos alojados en servidores propios. Al respecto de la pregunta de la Fundación Joaquín Díaz, los tenemos en servidores propios del museo. Ya sabéis que muchos de esos audios de la Fundación Joaquín Díaz están alojados también en Wikipedia. Eso os podéis consultar todo el archivo de la tradición oral de la Fundación Joaquín Díaz. Nosotros en ese proyecto de antropofonías lo único que hemos hecho ha sido estructurarlos, de alguna manera, en grandes bloques temáticos. Es decir, hay una pequeña parte de todo lo que se puede encontrar, tanto desde la Fundación Joaquín Díaz, tanto como desde Wikimedia, desde Wikipedia España. Y nuestros servidores están alojados en los del proyecto antropofonías. Muchas gracias, Emilio. Luego tenemos otra pregunta para Juan, de Pilar Vinen, Barceló. La pregunta es en relación con el tema del bienestar de los caballos, que comentó también Sergio al finalizar tu ponencia. Juan pregunta si tenéis algún tipo de protocolo para asegurar el bienestar de los caballos, que no se estresen, no sufran, etc. Y comenta que en Menorca, en sus fiestas, también tiene como protagonista principal el caballo y que les preocupa cómo podría afectar la futura ley de protección animal en este sentido. Muy buena de nuevo. Bueno, sobre la ley de protección de animales, bueno, es verdad que ya me han llamado muchísima gente, muchísimas celebraciones donde el caballo es protagonista. Y, bueno, obviamente esta ley preocupa a mucha gente. Esto sería un debate para hablarmos tranquilamente en otro momento, en otra ocasión. Creo que cuando se crea una ley hay que bajarla, hay que hacerla bajo un criterio científico que nosotros llevamos años haciendo y podemos presentarlo cuando sea necesario. Bueno, nosotros, para evitar, o sobre todo que no influya mucho en este tipo de celebración, en este caso nuestras fiestas, lo que hemos hecho ya durante años, o ahora justamente con este proyecto de ley, era trabajar con los veterinarios. De hecho, tenemos un medio convenio con la Universidad de Murcia, donde prestamos nuestros caballos para que sean examinados, hagamos distintas actividades con ellos. Con el Colegio de Veterinarios también se ha hecho un intercambio de información general, donde ellos nos han aportado muchos conocimientos. Durante la fiesta tenemos unos planes hacia los caballos, donde tenemos bebederos, tenemos zonas donde se habilita un espacio para que el animal esté cómodo. Y, obviamente, se tiene un control de todos los caballos que participan en la fiesta. Ya por parte de las peñas caballistas que participan, cada una tiene un veterinario particular. Que todo esto es lo que hacemos, que luego a la Federación del Bando de los Caballos se exponga y tengan conocimiento de cómo están, en qué circunstancias se encuentran los animales, antes de participar, incluso posteriormente a participar. Durante la mañana tenemos un hospital veterinario, donde si nosotros tenemos un hospital de campaña, de curroja y demás, o cualquier cosa, o cualquier de mayo, de cualquier persona, para el caballo, obviamente, siempre tenemos ese hospital veterinario. En el expediente de UNESCO, incluso, si Sergio lo recordará, incluso María, yo creo que también le mandamos un informe del veterinario de los últimos años que tuvo que tener nosotros cada año, redactamos un informe. O sea, eso es, haya ley o no haya ley, eso es importante. Es un animal que participa con nosotros y, obviamente, tenemos que tener su bienestar animal y eso es importantísimo. No cabe, de cabeza de nadie, ninguna fiesta donde el protagonista del caballo sea, en estos requisitos, el peor mirado, por decirlo de alguna manera, que se entienda. Por lo cual es necesario, en cualquier celebración del caballo participa, para cualquier animal, se estudie el bienestar animal. Nosotros, hace años, también hicimos un control de médico a los caballos, incluso, para que lo entendáis mejor, cuando salimos a correr una cinta médica en el pecho, en los ritmos cardíacos y cosas así. Bueno, pues esos estudios científicos se han hecho hacia los caballos y hace ya mucho tiempo que se hizo este estudio. Obviamente, evolucionamos correctamente con el caballo. ¿Qué se debería hacer ahora? Por parte de nuestras celebraciones, nuestras culturas, donde el caballo participa, pues, idénticamente, trabajar con hospitales veterinarios, con colegios de veterinarios, donde la universidad es aporte sus conocimientos, donde vayamos de la mano. Obviamente, el bienestar animal es algo que nos preocupa, obviamente, a nosotros. Pensar que un caballo, en nuestra celebración, son dueños de 300 o 400 personas. Entonces, obviamente, el enfoque, la esencia de nuestra peña, de nuestra agrupación, de nuestra comunidad, es que el caballo esté en unas condiciones óptimas. De hecho, se tiene ese concurso de belleza donde examinan a los caballos grandes expertos, de los veterinarios, ganaderos, donde examinar el caballo en todo momento. O sea, no solamente en su belleza, sino en su estado físico. Por lo cual, lo importante en la celebración de participar animales es saber, en el estudio científico, cómo se encuentra. O sea, que los veterinarios sean parte de la fiesta, donde ellos tengan conocimiento de que esta celebración se lleva a cabo una norma exquisita, donde se reúnen todas las exigencias que se necesitan hoy en día para participar. No se tiene que poner en peligro ninguna celebración ni cultura donde realmente se puedan compartir. Esa, no de ahora, sino de la humanidad, de los caballos, obviamente, a su parte de nuestra cultura. Desde ese tanque de guerra, desde ese vehículo, hasta que actualmente es una exaltación de nuestra cultura. De hecho, Menorca tiene una raza que los define, ¿no? Tiene su caballo Menorquín, que es una raza que apuesta por sus culturas y sus tradiciones. Si este tipo de ley se aceptara porque no cuidamos bien nuestro animal, obviamente desaparecería. Entonces, es importante que dentro de nuestras celebraciones, si participamos con el animal, en este caso el caballo, igual que tenemos nosotros. No es que no es nada diferente. Es que si tenemos un hospital de campaña para cualquier corredor que se quede que se haga daño ese día, pues para cualquier caballo que no tenga condiciones óptimas, se ha examinado. Y en ese momento, también hace un inciso, cualquier caballo que se detectara en condiciones no óptimas, el caballo es descartado. O sea, el caballo se saque de recorrido y tendrían que buscarse otro caballo donde revisaría el hospital veterinario, lo revisaría, existen condiciones de participar. Entonces, ya se preocuparán las peñas, en este caso, de que sus caballos tengan condiciones óptimas porque pueden ser retirados de esos desfiles o pasacalles que se puedan celebrar. No sé si con esto, más o menos, he podido contestar a la compañera. Muchas gracias, Juan. Yo creo que sí, que tu respuesta ha sido estupenda. Y bueno, no sé si, Julio, tú quieres plantear alguna cuestión. Sí, en primer lugar, bueno, pues daros las buenas tardes ya a todos y a todas. Y la verdad es que ha sido un placer haber pasado la mañana escuchando vuestras experiencias. Porque además me parece que hoy ha sido la parte más práctica de mucha parte teórica que estuvimos abordando ayer. Y creo que una parte positiva de estos encuentros es el conocer estas experiencias y el poner en común ciertas reflexiones y ciertas medidas que se están llevando a cabo en relación al patrimonio inmaterial. Yo me he apuntado a alguna cosita de cada uno de vosotros y de vosotras. De Emilio, por ejemplo, me ha encantado la primera pregunta con la que he abierto, ¿no? Porque son los museos las entidades más adecuadas para gestionar el PCI. Pues lógicamente, yo lo comentaba allí a una de las compañeras también, que el patrimonio cultural inmaterial tiene su sentido, su entorno natural, lógicamente, con sus portadores y sus agentes. Pero ¿qué es lo bueno que tienen los museos etnográficos en ese sentido? Que yo creo que aportan la visibilidad necesaria y a la vez creo que pueden tener una labor de inventariado y de documentación que también es fundamental, que muchas veces recae sobre todo en la propia administración, que con la cantidad y la diversidad de patrimonio que tenemos que cubrir, pues es prácticamente imposible llegar. Y los museos en ese sentido, sobre todo los etnográficos, creo que ahí tienen una labor importante. No de gestionar ese patrimonio como tal, pero sí de ordenarlo, de inventariarlo y demás. Y creo que eso es muy importante. El tema de los derechos y la propiedad, cómo gestionar luego todo ese patrimonio de cara en los recursos digitales, que eso es una de las partes que contemplan los informes periódicos que se van a presentar a Unesco. En el caso de Juan, que acaba de intervenir ahora, de los caballos del vino, bueno, a mí me apasiona. Es una fiesta maravillosa por todo lo que engloba. Y creo que además está muy relacionado con lo que hablábamos también en la sesión de ayer, y es ese carácter dinámico y de recreación constante que tiene el patrimonio material. Lo hemos visto con esa sala de museo, en la que él nos decía, es que la indumentaria de los caballos es única, se utiliza una vez. Entonces es que hablamos prácticamente de un arte no efímero, pero sí semi-efímero, que se utiliza y ya queda ahí. Y que está sometido al gusto personal de que lo elabora y también sometido a las modas del momento. Esto entronca un poco con el concepto de originalidad que tenemos aquí en el mundo occidental, ¿no? Porque parece que el original tiene que estar encuadrado en un momento concreto y en el patrimonio material nada más lejos. Si nos vamos al mundo oriental, la originalidad tiene otros conceptos totalmente diferentes. El tema de la reflexión sobre la fiesta, me ha encantado lo que han estado comentando Xavier y Luis, porque al final creo que la función dentro de la gestión del patrimonio material, lo comentábamos también ayer, es la de reflexionar de dónde viene esa manifestación, cómo ha llegado hasta nosotros y sobre todo reflexionar cómo podemos salvaguardarla. Aguardarla, porque al final, claro, con este ritmo de vida que estamos llevando en las últimas décadas, es un reto cada vez más complicado y más difícil. Y Susana, por ejemplo, que hablaba del tema de la brecha generacional. Creo que ahí tenemos una tarea desde las administraciones y los museos etnográficos, en este caso, que es el tema que nos ocupa, bastante importante. Sobre todo en el tema, en los ámbitos que están sobre todo relacionados con las técnicas tradicionales, los oficios, porque parece una tontería, pero el hecho de que en las últimas décadas se haya dado tanta importancia en los niveles académicos a las titulaciones superiores, ha ido en detrimento, por ejemplo, de la formación profesional. Y dentro de esas enseñanzas regladas que ha habido en los años 80 y en los años 90, había muchos oficios tradicionales, que ahora, bueno, en algún momento que, como yo digo, todo lo que olía a polilla había que desecharlo, ¿no? Porque era sinónimo de antigüedad y, a lo mejor, muchas veces, como reflexión, algo que las propias comunidades portadoras no querían recordar, porque, a lo mejor, también muchas veces esa idea romántica que tenemos del patrimonio inmaterial no es la real que se puede asociar. Entonces, pues ahí tenemos mucho que hacer ahora a la hora de visibilizar, de valorar y, sobre todo, de poner en su lugar también el tema de los oficios, que hay muchos que son muy necesarios y están en un peligro bastante apuciante. Y, bueno, en cuanto a las intervenciones de Sergio, con el tema de los espacios museográficos en Talavera, me parece muy interesante, porque creo que has dado una visión de unos espacios, yo a esos espacios los denomino arqueología del patrimonio inmaterial, porque son espacios que se crearon en un momento determinado y que se han fosilizado totalmente. No han ido ni a acordes con los nuevos tiempos ni las nuevas concepciones museográficas y, mucho menos, con la nueva situación de la manifestación inmaterial que está asociada indivisiblemente a la comunidad portadora. Entonces, posiblemente, pues el Museo Ruiz de Luna, que además a mí me parece fantástico por las piezas que alberga, en su momento cuando se creó, pues era un referente. Pero, claro, ahora, cuando tenemos una declaración, un elemento como la cerámica de Talavera, inscrito en la lista de UNESCO, creo que se hace, bueno, más que necesario que eso se sepa, desde el propio museo, porque tiene que visibilizar y luego medir la actuación que vayan acordes con ese patrimonio inmaterial. El tema de los inventarios, que decía yo al principio, es otra, yo creo, de las cuestiones que tenemos ahí un poco pendientes que hay de trabajar, es la periodicidad con la que se actualizan los inventarios. Eso es muy importante también porque, claro, la Convención de 2003 habla de que el patrimonio inmaterial es vivo y está dinámico, está en constante recreación. No es lo mismo hacer un inventario de ermitas románicas, que ya tenemos un objeto ahí totalmente fosilizado, hacer un inventario sobre la fiesta o, por ejemplo, la indumentaria en los caballos del vino, que puede ser totalmente diferente en los años 50, en los 60, o ahora mismo en la actualidad, incluso el año que viene, simplemente ocurre con el flamenco. Está inscrito en la lista representativa y si hablamos de la indumentaria del flamenco, está en constante renovación. Existe una moda flamenca, existe una moda a la hora de utilizar los palos en el espectáculo, a las formas de llevarlo a cabo, con lo cual creo que en ese sentido los museos endográficos tienen un papel importante en esa elaboración de los inventarios en consonancia con las administraciones. Bueno, eran ideas que me apetecía compartir con vosotros y con vosotras porque creo que puede ser interesante también un poco saber vuestros puntos de vista. Muchas gracias, Julio. Me comunican que hay una persona que tiene levantada la mano que le vamos a dar la palabra, le vamos a acceder a la pantalla. María Alejandra Malagón, que es doctoranda en la Universidad de Barcelona. Pues parece que hay algún problema que no... No sé si sabe volver cuando le ascienda panelista. No, no parece que vuelve. Bueno, por si queréis, vamos comentando, queréis comentar alguna de las cuestiones que hay, de las reflexiones que ha hecho Julio. Algunos de los ponentes en el día de hoy, queréis compartir vuestra opinión y... Bueno, pues no parece que tampoco María Alejandra acabe de conectarse con lo que... ¿Sí? Yo quería abundar un poco lo de la brecha generacional que se destacó ahora también porque creo que en el caso de los museos etnográficos deberíamos quizás tener una mesa o una reunión o no sé, algo en concreto para poder valorar realmente cómo superar esto, ¿no? Porque en la pérdida de oficios que hacía referencia a Julio César, que yo creo que ese perfume es uno de los fracasos del museo, que bueno, tiene varios, ¿no? Igual que puse el ejemplo de uno de los oficios que se recuperaron, pero en relación al papel que tiene que jugar el museo, aunque podría llegar a jugar el museo en su territorio, conservar, estudiar ese patrimonio inmaterial relacionado con los oficios debería de llevar a una recuperación real del oficio, ¿no? O sea, ese era un objetivo aspiracional del museo que se consiguió con uno de los oficios, pero no con los demás, ¿no? Y entonces ahora estamos en un momento que al no conseguir esa transmisión del oficio que podría haber dado lugar, por ejemplo, en el pueblo, pues a que algunos artesanos establecieran también en relación con el museo y, bueno, generar una opción de desarrollo, ¿no? Que a veces corremos el riesgo, cuando ya no tienes artesanos que realmente trabajan como artesanos, de acabar llegando los museos de talleres que, bueno, que están sin duda muy bien, ¿no? Pero que no sé qué sentido tienen cuando ya son cosas que casi están hechas es proceso para poderse exhibir en los museos, ¿no? No sé si me explico muy bien. Bueno, es simplemente una reflexión porque solución no veo ahí ninguna, ¿no? Y aprovecho que tengo la palabra para preguntar si puedo a Xavier o a Luis, ¿no? En el estudio que entiendo hicisteis de análisis, ¿no? De los museos virtuales que hay ahora mismo funcionando, en la tipología o haciendo nivel las cosas, que qué tipo de audiencia es la que creéis que tienen ese tipo de museos y cómo consideráis que se puede solventar la brecha digital con las generaciones mayores a través de esas iniciativas, ¿no? A ver, Luis ha presentado algunos casos solo de museos virtuales, ¿no? La realidad es que hay mucho terreno aún para el avance de los museos virtuales, no solo de los de tipo de patrimonio material, sino en general, ¿no? Porque, como yo decía, hace falta encontrar un lenguaje comunicativo y que los museos virtuales vayan abriendo su camino, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, el símil que yo ponía con la prensa, ¿no? Que la prensa antes no tenía lenguaje comunicativo a través de internet, costó mucho, pero ahora, pues, el papel está prácticamente ya desaparecido, ¿no? En el caso de los museos no va a pasar igual, porque hay unos objetos que evidentemente siguen manteniendo, pero sí que muchos elementos no hacen falta musealizarlos en un entorno físico, ¿no? O sea, hay muchos que son insustituibles los objetos, pero hay otros, como son vídeos o como son esos elementos, pues, no sé si hay mucha diferencia entre ver un vídeo en un museo o verlo por un espacio virtual. Entonces, los museos virtuales, entonces, preguntadas por la brecha digital, evidentemente esos museos están pensando más para una audiencia más juvenil o una audiencia que tiene ya una capacidad de conectar con estos elementos, ¿no? Y la otra cosa que podría, y por tanto, claro, no, ya digo, que no pretenden sustituir a los otros, no, y tan solo al patrimonio, y mucho menos al patrimonio inmaterial que se vive en la plaza, en la plaza del pueblo, ¿no? Y la otra cosa que creo que es interesante señalar, ¿no? Es que el elemento digital debe, o sea, es la interconexión, o sea, la gente está participando. Durante la pandemia vimos como montones de, no solo iniciativas de museos, sino sobre todo de la gente a través de las redes sociales hizo unas acciones de urgencia, ¿no? Para decir que estaban allí presentes, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿eh? Y eso es lo que hay que aprovechar, por lo tanto, las ideas que tenemos básicas es esa interconexión con lo que son las redes sociales, subir un montón de vídeos, montones de fotografías y tal, pero no por iniciativas de museos, ¿no? Por iniciativas de la gente, ¿no? Entonces, eso va a existir, y lo interesante de los museos es que se alíen con eso, porque si no, va a existir al margen del museo, ¿no? Al margen de las iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, que el personal de los museos no está suficientemente preparado, ¿no? Segundo, que hacen falta, preparado no digo en cuanto a cualificación, sino que las formaciones va en otro sentido, ¿no? Segundo, que los recursos económicos a veces son muy escasos, ¿no? Generalmente son escasos en este mundo del patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, claro, muchas veces salen productos atractivos, ¿no? En este caso, a mí me parece muy interesante la iniciativa de una apuesta muy fuerte que se está haciendo en Canadá, ¿no? En que el Estado, en ese caso, hace unas call, unas solicitudes, ¿no? Quien quiera hace unas solicitudes y ahí hay desde proyectos de, nada, de 10.000, 12.000 euros, ¿no? Hasta proyectos de 100.000, 200.000 euros, pero si hay muchísimos proyectos pequeños, ¿no? Entonces, claro, es necesario ahí que los gobiernos, ¿no? En nuestro caso, los gobiernos autónomos, que son quienes tienen la competencia de patrimonio inmaterial, ¿no? Pues hagan apuestas fuertes por esto, ¿no? Porque si no, vamos a quedar detrás en este avance que se está dando en muchos países por los museos y los entornos digitales. El Estado también, claro, ¿eh? O sea, ahora digo, tiene competencias, pero ya que estamos en el Estado aquí con representación del Ministerio de Cultura, pues también sería una buena idea de hacer apuestas que a lo mejor son muy pequeños recursos a ofrecer, ¿no? Y a veces es un soporte técnico, ¿no? Porque cuando la gente está día a día en un museo o en un entorno de una fiesta, pues no tiene capacidad ni tiene por qué tenerla, ¿no? En todo esto, ¿no? Entonces ese soporte puede ser muy interesante. Sí, para agregar una última cosa, un caso similar, no del volumen de Canadá, pero en Europa sí que tenemos, en Alemania, el Estado, tiene un proyecto piloto de digitalización de museos y de creación de museos virtuales que, por el ejemplo que poníamos del Fastnacht Virtual Museum, que es del carnaval. Se han contado dos museos de carnaval de una región, Suabia, que creo recordar, y a través de este fondo están implementando recursos de tecnologías de realidad aumentada, un proyecto mismo de unión de estos dos museos físicos en un virtual. Creo que se podrían lanzar proyectos pilotos o un mismo fondo para intentar ver proyectos de digitalización. Ahora bien, sí que sería interesante tener un mínimo contacto a nivel del Estado de proyectos o de museos de PCI o de museos enoráticos para ver qué avances se hacen desde el mismo conjunto del Estado o como experiencias internacionales que nos podrían inspirar. En este sentido sí que hemos visto experiencias, por ejemplo, en artesanías o en artes del espectáculo en China y en Asia que son interesantes a nivel de streaming, de compartición de oficios artesanales con tecnologías que se podrían aprovechar para difundir técnicas artesanales aquí en España. Perdón, no quería alargar más, pero la estrategia radical es una de las estrategias, no va a sustituir a las otras estrategias, evidentemente. O sea, físico, todos los otros elementos son necesarios en ese sentido, pero es una estrategia más, porque mejor alguien ha pensado que a través de nuestras palabras es que eso va a sustituir. No, o sea, es una estrategia más, una estrategia importante y en la que hay que tener en cuenta que, claro, tú decías la brecha digital, evidentemente, claro, pero estamos pensando en ser nuevas generaciones que están subiendo ya absolutamente digitalizadas, más que nada, que son el futuro o el presente ya en muchos casos. Muchas gracias por vuestra intervención y por las cuestiones que habéis planteado y creo que ahora ya sí que está conectada María Alejandra, que quería hacernos una pregunta. ¿Se le puede dar la palabra, María Alejandra? Adelante, María Alejandra. Bueno, yo les tengo una pregunta. Yo vivo en Bogotá, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona y estuve restaurando una pintura de caballete en la selva chocuana este año y ellos están en un proceso de declaratoria en torno a la pintura de caballete como tal, pero tienen unas prácticas, es una comunidad afrodescendiente palenquera y pues precisamente quisiera saber qué otras alternativas pueden haber para gestionar digamos como la declaratoria de patrimonio inmaterial reconociendo las otras prácticas que están en torno a pues esta pintura de caballete pues porque tienen otras prácticas y tienen unas necesidades de gestionar la declaratoria principalmente económicas. Entonces no sé si hayan otras estrategias que puedan servir desde el patrimonio inmaterial para poder recuperar pues las tradiciones palenqueras que hay en torno a pues digamos como a la comunidad que gira en torno como pues precisamente a las prácticas religiosas. Este es un cuadro del exe homo que está pues en esa selva chocuana. No sé si creo que más o menos entiendo lo que María Alejandra quiere decir. Imagino que habla de unos procesos de creación en torno a la pintura de caballete. En función, como estamos hablando de otro país, lo primero que hay que tener en cuenta son las herramientas o instrumentos que el propio país tenga para proteger ese tipo de patrimonio. Y ya cuando hablamos a nivel internacional lógicamente encontramos la lista representativa de UNESCO pero también está la lista de buenas prácticas que hablábamos ayer que es otra herramienta muy interesante de la cual no se habla tanto, no se tiene tanto en cuenta y que sin embargo funciona muy bien por los ejemplos que conocemos. Bueno, sin más lejos me parece que nos acompaña hoy el representante del Museo de la Calde Morón que es uno de los elementos que está declarado dentro de la lista de buenas prácticas. Entonces, hay varios instrumentos. Esos dos instrumentos son los principales a nivel internacional, desde UNESCO. Pero luego depende mucho de la legislación en cuestión de patrimonio cultural de cada país y sobre todo de las herramientas o instrumentos que aporte cada región o cada comarca, cada país en ese sentido. Pero perfectamente si es un elemento basado en unas prácticas, además con un conocimiento consuetudinario, pues como puede ocurrir con la cerámica de taladera, que al final son procesos relacionados a objetos materiales pero donde realmente está el valor no es tanto en la parte artística del resultado final, que también, sino en los procesos que van desde la extracción de la arcilla, la transformación, el proceso de cocción, de decoración, etc. Imagino que con la pintura, yo no lo conozco personalmente, pero imagino que ese proceso de pintura de caballete pues llevará a cabo una serie de pasos que serán muy interesantes, desde la propia consecución de los pigmentos a la preparación del soporte donde se va a realizar la pintura, los instrumentos que se utilizan o la iconografía y la simbología religiosa y espiritual que puedan tener esas manifestaciones, imagino. No sé si hemos podido un poco aclarar esa duda, María Alejandra. Sí, la idea de las buenas prácticas, de la lista de las buenas prácticas me parece útil. Sin embargo, ellos, digamos, tienen un espacio religioso muy fuerte y todas las artesanías las compran, son artesanías chinas que venden alrededor de la iglesia. La pintura de caballete es una pintura colonial, pero lo que quisiéramos como recuperar o incentivar es que ellos mismos produzcan sus propias artesanías o trabajen en torno a gestionar un poco más el turismo religioso en torno a ese espacio. Sé que es, digamos, un poco complejo de entender, pero lo que siento es que hay un patrimonio inmaterial que está en torno a esa vida religiosa tan intensa que tienen estos afrodescendientes. Y no sé si sea pertinente, en este caso, incentivar que ellos empiecen a construir sus propias artesanías en vez de comprar y revender en esos espacios religiosos. Claro, aquí lo principal, vamos, lo más interesante mismo y lo principal es si esos procesos de artesanía de la pintura de caballete están vivos. Eso es lo fundamental, porque si son unos procesos que desaparecieron hace décadas, al final la transmisión o la cadena se ha roto. Entonces, pueden quedar portadores que conozcan directa o indirectamente esos procesos, pero llevar a cabo una reconstrucción, que a mí no me gusta ese término, pero una evocación o una recreación de ese patrimonio, a lo mejor ya no estamos hablando de un patrimonio inmaterial como tal, porque hay elementos que se han perdido en el camino, pero sí una especie de revival, que también está muy de moda en algunas comunidades, que es el hecho de recuperar ciertas manifestaciones que durante un tiempo han estado perdidas, han quedado personas portadoras de esos conocimientos que han ayudado a volver a restaurarlo, por así decirlo, a instaurarlo en la sociedad. Pero claro, lo más importante es saber si esos procesos de la pintura de caballete, al ser una pintura colonial, siguen vigentes, están vivos. Si quedan personas que conozcan todos los pasos y los procesos a llevar a cabo para realizarla. Muchas gracias. Me queda más claro. Gracias María Alejandra. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, nos gustaría cerrar el encuentro con algunas conclusiones de lo que hemos estado viendo tanto ayer como hoy, un resumen de lo que se ha abordado en estos dos días. Y bueno, voy a empezar yo por hacerlas. Mis compañeros, Sergio y Julio, complementáis como... Ay, que se me ha enganchado aquí la mascarilla. Bueno, yo creo que lo que hemos estado viendo, efectivamente la jornada de ayer fue más... Quizás tuvo más peso a la parte teórica y hoy hemos estado frente a ejemplos más concretos. Es decir, que ha habido un abordaje más práctico de cómo los museos interactúan con las comunidades portadoras, de cómo se desenvuelven en el contexto del patrimonio cultural inmaterial. Ayer hicimos, en varias de las ponencias, se hizo un repaso por la historia de los museos etnográficos en España, que ya vemos que tienen más de un siglo de historia. Sí que hay un momento de auge que empieza a aflorar y a proliferar esta tipología de museo etnográfico, que es con la llegada de la democracia a España y el estado de las autonomías y la descentralización cultural. Las entidades locales van revistiéndose de una autoridad y unas competencias que les permiten crear este tipo de centros de carácter local, más vinculados a un territorio concreto, más cercanos a esas comunidades portadoras. Pero también hemos visto que quizás, a partir de los 90, hay aún mayor número, un crecimiento cuantitativo y también variedad tipológica de este tipo de museos. Y hemos visto que, con la Convención de 2003, nos encontramos ante un hito fundamental porque se produce una nueva conceptualización del patrimonio cultural inmaterial que empieza a poner el foco, traslada el foco del objeto al sujeto. Esto es importantísimo porque a partir de ese momento las comunidades portadoras se convierten en protagonistas indiscutibles y gestoras de este patrimonio. Eso, como vimos ayer también, cuando España ratifica la Convención en el año 2005, tiene su traslado al marco de gestión y al marco jurídico, tanto a nivel estatal como autonómico. Tenemos una ley en el año 2015 de patrimonio inmaterial, tenemos un plan nacional de salvaguardia, tenemos leyes también de las comunidades autónomas que regulan este tipo de patrimonio, tenemos las declaraciones de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, todos ellos intentos de protección jurídica y de salvaguardia de este patrimonio inmaterial y a la vez veíamos cómo esas declaraciones de manifestación representativa, cómo esos elementos inscritos en la lista representativa de la Convención, siempre o en casi todos los casos llevaban aparejados un museo, un museo etnográfico que se convertía en catalizador y sensibilizador de esa comunidad portadora hacia el exterior. ¿Cuál es la misión? Y hoy lo hemos estado viendo también ¿cuál es la misión de estos museos? ¿Cuál puede ser su reto? ¿Cuáles pueden ser sus retos también en el presente y de cara al futuro? Es cierto, como también ha dicho Emilio esta mañana y yo también me he quedado con la frase que ha repetido Julio, que quizás no sean las instituciones más adecuadas para gestionar este patrimonio o para visibilizarlo por lo que tiene dificultad materializar algo que es intangible. Pero también dijo Emilio que aunque con ello era la mejor oportunidad que había, era un museo etnográfico para hacerlo porque al final es la entidad que está más cercana a esa sociedad que crea ese patrimonio y que lo mantiene. Y ahí tienen un papel, juegan un papel crucial y lo estamos viendo. Hemos visto también cómo los tres elementos que tenemos declarados como buenas prácticas en España, en la lista de buenas prácticas de UNESCO son museos, son museos vinculados a prácticas y artesanías tradicionales y elementos que tienen que ver con este patrimonio cultural y material. Hemos visto también que los museos cumplen una función muy importante de transmisión y de relevo generacional precisamente a través de la creación de sus talleres. Lo hemos visto en los talleres de sopladores que nos explicaba ayer Paloma en el Museo del Vidrio de la Granja, en los talleres de bordadores y bordadoras que ha explicado también Juan en la Casa Museo de los Caballos del Vino, en los talleres de cerámica de calavera, también en la formación y en la aplicación de las escuelas y educación a niños. Lo hemos visto también en el Museo Infantil de ese museo virtual que está incluido en el Museo Virtual de las fiestas del Fuego al Pirineo, del Proyecto Prometeus. Lo hemos visto también en la sala dedicada a niños en la Casa Museo de los Caballos del Vino. Lo hemos visto también en el proyecto del Museo de Grandas de Salime, cómo se implican las escuelas, en fin, transmisión, educación, formación. Por supuesto, documentación e inventario porque no podemos, y esto es una idea que también ha estado muy presente, creo a lo largo de todo el encuentro, no se puede valorar lo que no se conoce y por ello lo primero es recabar datos, investigar, estudiar e inventariar este patrimonio. Y una de las propuestas más interesantes que hemos visto es la de Etnosfera, que es una plataforma que pronto estará vigente y que pretende ser un portal de recursos en torno al patrimonio cultural inmaterial de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero hemos visto que abarca más comunidades del territorio español y es un ejemplo muy interesante y muy paradigmático de recuperación documental, tanto fotográfica como audiovisual, como bibliográfica. Ahí, en todos estos puntos, documentación, transmisión, formación, promoción, difusión, los museos endográficos están jugando un papel muy relevante y también ha quedado muy claro, sobre todo en el día de hoy, cómo las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, lo decía también Emilio, porque ya convivimos con los recursos web y con la digitalización, pero estas tecnologías están ayudando a esa flexibilidad que tiene el Museo Endográfico de por sí, por su cercanía al territorio y por esa necesidad de estar cercano a la sociedad que lo disfruta, que lo mantiene y que lo crea, y tanto la digitalización como las visitas virtuales y hemos visto la visita virtual de la Casa Museo de Caballos del Vino, el Museo Virtual de las Fiestas del Fuego, hemos visto cómo otros ponentes se han interesado en cómo llevar a cabo esa virtualización, en el caso de Talavera, es decir, tiene ese tipo de herramientas actualmente existentes, tienen grandes utilidades y acercan este patrimonio a la sociedad y los museos están abriendo un camino en ese sentido. También es cierto y lo hemos visto que plantean algunas limitaciones porque es cierto que trasladar el mundo de las emociones a un formato virtual o digital no siempre es fácil y no es lo mismo una visita presencial en contacto directo con esos espacios que virtual quizás dure menos pero se pueden seguir buscando fórmulas y maneras de conseguir que esas limitaciones no sean tan limitantes y explotar y seguir jugando con estos recursos también las redes sociales hoy día son indispensables para acercarse a la sociedad. En fin, creo que todas ellas ideas muy interesantes que reflejan este dinamismo y este perfil tan heterogéneo y propicio que tiene el Museo Etnográfico para, bueno, en este contexto del patrimonio cultural inmaterial y, bueno, luchar contra ese riesgo de fosilización que también puede existir si nos centramos en crear museos meramente expositivos o contenedores de objetos. Eso también lo vimos ayer con una historia tan interesante, compleja y controvertida como es la del Museo del Traje actual Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico y sus colecciones etnográficas. Precisamente, todos los ejemplos que hemos visto son las más descontextualizadas. Es un museo que difícilmente ha llegado a abrir las puertas durante unos meses simplemente en los años 70 y actualmente está por redefinir su destino pero esas colecciones están ahí y hay que investigarlas y hay que mantenerlas y conocerlas y, bueno, ese es un ejemplo donde hay un riesgo bastante evidente de fosilización si no se actúa y se trabaja sobre ello. Y, bueno, estas son un poco mis conclusiones que en algún momento he tenido ocasión de compartir con mis compañeros y valorar conjuntamente pero probablemente ellos quieran añadir alguna cosa más. Yo, la verdad que unas conclusiones muy redondas las que ha hecho Carmen y no me atrevería ha tocado, yo creo, todos los temas interesantes y polémicas incluso que pueden surgir en relación a los museos que hoy en día tienen la responsabilidad de mostrarnos y de transmitir el patrimonio cultural inmaterial, a mí me gustaría permitirme que recuerdo una frase que nuestro compañero hoy en esta mesa, Julio César, recordaba ayer de Antonio Machado que me pareció absolutamente sintomática y clarificadora en el ámbito en el que nos movemos en relación a los museos aunque seguramente no fue dicha pensando en los museos pero nosotros la reutilizamos así que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda solo se gana lo que se da. Bueno, volvemos al tema que hemos visto hoy a lo largo de la mañana y ayer ese difícil equilibrio esa balanza que hay que mantener entre el riesgo de fosilización cierta al mantener y al abrir un museo etnográfico y a la vez mantener un patrimonio eminentemente vivo que obviamente no tiene nada que ver con un museo de arqueología un museo de bellas artes o de cualquier otra temática. En este sentido ayer también se dijo que los museos tienen que jugar un papel de sensibilizadores hacia el exterior y es cierto entiendo creo que todos podemos estar de acuerdo en que en estas últimas décadas y desde esa evolución que comentábamos antes con Susana en relación al papel que ha jugado su museo de Grandas de Salime y muchísimos otros en estas últimas décadas yo creo que está ya cumplida o se está cumpliendo y estamos en ese camino de que las comunidades portadoras hagan suyo el patrimonio quizás en la senda y en el camino que nos tenemos que embarcar ahora y que debería ser quizás un horizonte de una línea guía de trabajo sería el transmitir el ser capaces de transmitir al conjunto de la sociedad el papel real que juegan esos museos y el papel real que juega la cultura inmaterial el patrimonio cultural inmaterial en nuestras sociedades en nuestras sociedades actuales también y bueno simplemente por apuntar alguna idea más que no ha dejado de estar dicha y se ha mencionado ya varias veces pero permitirme que la vuelva a remarcar es esa brecha generacional igualmente se ha dicho que usamos la memoria de las comunidades de nuestros mayores y tendríamos que ser capaces de valorar de hacer un verdadero análisis de qué manera podemos retornar ese uso que estamos haciendo permitidme que emplee esa expresión de la memoria de las comunidades portadoras y de qué manera podemos retornarlas a las propias a las propias comunidades bueno por mi parte nada más simplemente remarcar el enorme interés que creemos que han tenido todas las intervenciones tanto en la sesión de ayer como en la de en la de hoy y bueno nuestro deseo por supuesto de que estos encuentros se sigan se sigan produciendo y ojalá que las circunstancias permitan que años venideros en otros momentos puedan ser de manera física y aunque sea con mascarilla y sin abrazarnos pero por lo menos viéndonos en directo no sé si Julio a lo mejor alguna última simplemente pues agradeceros a Carmen y a ti Sergio y a María que me parece que está por ahí la oportunidad de habernos hecho partícipes de este encuentro yo creo que esto ya que estamos hablando de patrimonio inmaterial tiene que quedar como tradición y ya fuera a lo mejor de la broma sí que se hace muy necesario este tipo de encuentros de intercambio de experiencias en un espacio como nuestro país donde como decían las compañeras y los compañeros administrativamente están las competencias repartidas y que muchas veces a lo mejor no tenemos el contacto directo que debiéramos tener y yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales compartir experiencias reflexiones conocer qué se está haciendo en otros sitios ver si se puede trasladar a otros lugares y sobre todo teniendo en cuenta que según los ámbitos también con los que trabajamos el patrimonio inmaterial los sistemas de gestión pueden variar muchísimo eso es muy interesante porque no es lo mismo hablar de un oficio tradicional donde a lo mejor un tipo de legislación o un tipo de competencia puede incidir de una manera más directa a un ámbito relacionado con los ritos las fiestas la espiritualidad en fin esto daría para para mucho y sobre todo por un término la verdad es que es un tema interesantísimo amplísimo y según seguimos hablando se me ocurren más ideas que han ido saliendo pero bueno tampoco es cuestión de prolongarla hasta el infinito lo que sí que es cierto que tenemos que comprometernos a que este encuentro tenga lugar todos los años porque está claro que temas no nos faltan para hablar y que todos tenemos muchas ganas de compartir y enriquecernos de experiencias de otros así que bueno pues nada yo creo que ya ha llegado la hora de despedirnos de agradecer una vez más a todos los ponentes su participación y a los asistentes su interés en el encuentro y nada pues que nos veamos pronto y que sigamos en contacto todo lo posible muchísimas gracias 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 gracias